Memes de Stranger Things número 48 Todos nosotros cuando Will al fin tenga novia o novio en la cuarta temporada Representación gráfica de cuando voy al baño a hacer el 2 De acuerdo, una bola de chocolate, es un dólar 25 Toda la familia, amigos, la tía que siempre pregunta por la novia, en fin Todo el mundo cuando se da cuenta que al fin tienes novia Cuando estornudo y mi crush me dice salud Me voy a enamorar Ok, hoy los memes están algo extremo, quedan advertidos Oye, ¿y te duele? ¿Sí? ¿Quieres que pare? Cuando solo te la pasas comiendo golosinas y dulces todo el día, tu estómago No es algo constante, es constante, ¿ok? Eso no es normal, eso no es algo sano Como cuando sigues a arroba jonan gomez2 en Instagram y te va bien en el amor, en los estudios, en la vida y en todo Ya sabes cómo es la vida, todo puede cambiar de la noche a la mañana Ahí viene la persona que te cae mal, pero por favor, no le hagas mala cara, ¿ok? Ok, está bien, 5 segundos después Ese triste momento cuando aceptas que no le gustas y que ya es feliz con alguien más Cuando eres el único despierto a las 3 de la madrugada y revisas tu whatsapp para ver si hay alguien en línea El demonio de tu cuarto cuando duermes en calzones Nadie, absolutamente nadie Mi cara cuando tengo que hablar en público con la persona que me gusta y etc Mi champú después de escucharme cantar mientras me estoy bañando Ese momento cuando estás haciendo popó y el agua te salpica en tu trasero Cuando se va la luz y estás viendo videos de City Random Ah, pero cuando estás en clases en línea y se va la luz La pelona, ¿qué son los gritos felices? Max, ¿cómo te explico? Pues es como algo así Yo a las 3 de la madrugada llorando con una canción en inglés Que ni sé lo que dice, pero se escucha triste Y bueno, a ver quién dice esta frase Oh oh, creo que estamos en problemas Y listo, nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vamos en un barco Viajando con el viento Nos perdemos con el tiempo De un lado a otro ¡Suscríbete al canal!